A pesar de que el colectivo de enfermería es el más numeroso en el ámbito sanitario en la comunidad valenciana, no tienen ninguna representación en la nueva Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Por ese motivo, el CECOBA, junto con los colegios de Valencia, Castillón y Alicante, han realizado un comunicado. Un comunicado donde hablan de ninguneo y olvido de nuestros dirigentes políticos hacia la profesión de la enfermería. Cuando ha recibido esta carta, Carmen Montón lo que ha hecho es convocar una reunión con estos representantes. En unos momentos os contamos de qué se trata. Para nosotros era muy importante que las primeras reuniones fueran precisamente con enfermeros y enfermeras aquí en la Consellería. Y hemos visto, en primer lugar, la tarea que tenemos por delante. Nosotros queremos hacer un cambio de modelo en la sanidad valenciana, donde la primaria sea muy importante. y donde se rebaje esa presión de los hospitales, de agudos, y vayamos a una tendencia más de cuidados y de crónicos. Porque eso es lo que los nuevos tiempos reclaman, lo que es la modernidad en Europa. Y para ese cambio de modelo necesitamos, es fundamental, la colaboración, la implicación del personal de enfermería, de enfermeros y de enfermeras. Yo creo que los tres presidentes y yo hemos sido claros en nuestros planteamientos. Le hemos pedido mayor protagonismo para la profesión enfermera en la comunidad valenciana, evidentemente. Le hemos entregado el catálogo de reivindicaciones que se elaboró con motivo de las elecciones autonómicas. Y yo creo que la reacción por parte de la nueva consejería es de diálogo, de escucha, de participación y de abrir la mano a que las reivindicaciones enfermeras puedan ir obteniendo una respuesta positiva. Va a haber un diálogo y una conexión importante con los colegios profesionales de enfermería de la comunidad valenciana y la consejería de sanidad, que somos los interlocutores adecuados en este momento y con los primeros prácticamente que la consejería se ha puesto en contacto. Creo que va a haber proyectos con mucho interés para los profesionales enfermeros, sobre todo de cara a la promoción de la salud, de cara a la educación sanitaria, de cara a la atención a crónicos. Cambiar el paradigma de la atención, una atención medicalizada, una atención donde se apueste por precisamente que el ciudadano preserve su salud, yo creo que esa es la filosofía que nos va a encaminar en esta nueva línea que tiene la consejería. Yo creo que es una presa de contacto fundamentalmente para conocernos, para saber nosotros quién es la consejera, quién es la secretaria autonómica o quién es el subsecretario o la secretaria autonómica y ellos que conocen quién son los que en estos momentos representan una profesión dentro de la comunidad valenciana como es la enfermería. Resultats, en la próxima entrevista os diré.